Libro para colorear, galletas, colores, carros. Muchos fueron los regalos recibidos por Héctor. Hace dos meses este pequeño fue intervenido quirúrgicamente por una cardiopatía congénita. Antes era un niño con problemas de cansancio y otros padecimientos. Ahora pudo disfrutar de la fiesta navideña organizada por la Fundación Latidos de Esperanza y la compañía Digicel. Ahora ya puede jugar fútbol. Sí, conmigo. Correr. Sí. ¿Ya no se cansa? No. ¿Hoy todo es bonito? Sí. La operación de corazón realizada a mediados de octubre pasado cambió por completo la vida de este pequeño. Después de la operación, pues hemos visto en el que le da más apetito, tiene más energía, ha crecido y es un niño bien saludable. Pues si un niño sufre, también uno sufre. Entonces ahorita yo me siento muy contenta y agradecida con la Fundación. Héctor se unió a unos 200 menores operados del corazón que tuvieron un encuentro con Santa Claus y otros personajes. Desde el 2010, la Fundación Latidos de Esperanza y Digicel apoyan a menores con este tipo de problemas de salud. Los beneficiados superan los 500 a nivel nacional. Desde el 2010 que inició el programa de la Fundación, hemos ayudado a 600 niños. Y mensualmente trabajamos en diferentes actividades con ellos. Les damos el donativo y los acompañamos en el uso del donativo en las operaciones, en los procesos quirúrgicos. Hubo concursos, muchos regalos, comida, golosinas y sin faltar la foto del recuerdo con la familia Claus, entre otras sorpresas. Ha pasado participando. ¿Otras cosas? Me ha gustado. ¿Ha estado bonito? Sí. Jugando y ganando premios. Sí, muchos regalos. Sí. Este tipo de encuentro también sirve para monitorear su buen desarrollo. La meta de la Fundación Latidos de Esperanza, Digicel y el Hospital de Niños Benjamín Blum es operar anualmente unos 150 menores con este tipo de problemas cardíacos. El propósito es darle una mejor calidad de vida. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hecho.